Hola a todos, les agradezco primero que nada su presencia en este día de hoy en apoyo a más de 40 jóvenes que hoy damos el primer paso a representar a nuestra bella isla del encanto en el certamen de belleza más importante del universo. Mi nombre es Catalina Morales, tengo 23 años de edad y represento al pueblo de los conquistadores Guaynabo. Mi pasión por las leyes y la justicia social me encaminaron a continuar estudios graduados en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Estando un año de graduarme, aspiro a convertirme en licenciada y dedicarme a tener casos de derecho de familia. A su vez, mi compromiso con el servicio social me encaminaron a realizar mi práctica en la Sociedad para Asistencia Legal, entidad dedicada a proveer recursos a personas que no pueden costear su representación legal. Por otro lado, en mi tiempo libre disfruto de la música, en especial de tocar la guitarra y el piano. Además, me encanta conocer nuevas personas y nuevas culturas. Es por ello que además de hablar español, I speak human English, parolunco de italiano y practico el lenguaje de señas. Además, me encanta conocer más. Por supuesto, no recuerdo hoy sin antes de darle mis felicitaciones a todas las madres aquí presentes, porque como dijo la escritora Mario Carelli, el amor de una madre es incombustible que lleva a una persona normal a ser imposible. Gracias. Gracias.